Como historietista e ilustrador, quería que me comentes por qué hoy. Hoy, bueno, hoy 4 de septiembre, porque el 4 de septiembre de 1957, por primera vez en Argentina, salió una revista de la editorial Frontera. La editorial Frontera era la editorial de Germán Oestergen, que es el que después fue el guionista de una historieta muy famosa en los años 50 y después la segunda saga en los años 70, que fue el Eternauta. Es muy conocido este guionista mundialmente porque en otros países se dice que la historieta para adultos surgió a raíz de Oestergen en el mundo. Antes de él, todos los guiones de historieta eran más para niños. Entonces, en conmemoración a Germán Oestergen, que tuvo la triste mala suerte de que él y sus 5 hijas fueron desaparecidos en la dictadura. Así que, bueno, en conmemoración a él, el 4 de septiembre, desde 2005 salió una ley en la giratura porteña y se conmemoró el Día de la historieta en Argentina. Por eso es que es el 4 de septiembre el Día de la historieta, ¿no? Y particularmente vos, ¿cómo arrancaste con las historietas? ¿Cómo arrancaste haciéndolas? ¿Cómo fue la idea? Bueno, mirá, fueron varios sucesos. De chico siempre, bueno, me gustó dibujar, hasta que un día vi un video de cómo Disney hacía sus dibujos animados y, bueno, ahí quedé como fascinado. Y después, bueno, cuando uno era chico existía el correo, ahora esto, e-mail, y se hacían, atrás de la revista Patoruzú salía un aviso de que se podía estudiar historietas por correspondencia. Así que, bueno, hice el curso cuando tenía 12 años. Y después, bueno, un día siempre íbamos de vacaciones con mi hermana y mis sobrinas a Buenos Aires. Y estaba en boga la película de Trapito, de Ico, todas de la editorial que hacía Ferrer. Así que, bueno, fuimos un día cuando yo tendría 13, 14 años a la editorial. Bueno, nos lo atendió a su secretaria y nos recomendó estudiar en la escuela de Garacochea. Así que, bueno, ahí fui. Trabajaba, varias de las gente que trabajaba en Antiojito daba clases en la escuela de Carlos Garacochea y, bueno, ahí estudié y me relacioné con un montón de gente y, bueno, ahí empezó un poco, ¿no? ¿Y vos hacías réplicas de otras historietas o también llegaste a armar tus propias historias? Claro, mirá, primero, obviamente, uno cuando empieza va copiando lo que más le gusta. A mí me gustaba mucho la historieta francesa, Asterix, Obelix, bueno, fue un poco todo lo que me incentivó también mucho a dibujar, bueno, Mafalda, obviamente, ¿no? Caló, Iquino, bueno. Y empecé a hacer, cuando tendría unos 15 años, empecé a hacer historietas en el semanial de los principios. Primero en reseña, después en los principios. Tuve un suplemento infantil también en los diarios de Recife, en la opinión de Pergamino. Cuando era, no sé, tendría 18, 20 años después, dejé por un tiempo la historieta y, bueno, en el 2001, bueno, tenía un comercio con un socio que hacíamos gráfica autodesiva y como que empezamos a ver que estuvimos seis meses prácticamente parados y para no... teníamos dos chicos que nos ayudaban para no despedir a los empleados, íbamos medio día cada uno. Entonces retomé, digamos, los proyectos de historieta y, bueno, de ahí en más, como que empezaron a surgir y seguí hasta hoy.